Oye mi hermano, vamos con toda, vamos a darle papá, díselo Quiero usarle más lugar de calma Y guárdame, ya ven a mí, nunca me abandones Jerusalén, lugar de calma Y guárdame, ya ven a mí, nunca me abandones Quiero usarle más, en ti mi calma Que me levanta, estuve solo Y cuídame, nunca me abandones Y guárdame, y cuídame Guárdame, nunca me abandones Y guárdame, y cuídame Guárdame, nunca me abandones Si la vida nos regala, mis razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas, que valga la pena En que un salema Se encuentra el destino del camino Que yo quiero existir Dudo, cuando todo se vio oscuro Yo te busco, porque tú eres mi reto Yo te pido, cuídame Te ruego que, nunca me abandones Y guárdame Y guárdame, ya ven a mí, nunca me abandones Jerusalén, lugar de calma Y guárdame Y guárdame, ya ven a mí, nunca me abandones Y guárdame, y cuídame Cuídame, no sale más Nunca me abandones Número 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 Gracias por ver el video.